Nos da mucho gusto que estén aquí en su casa en el partido Fuerza por México que como ustedes saben tiene registro para competir en las elecciones de este año a nivel federal y lógicamente si se va a conseguir el registro general dado por el Instituto Nacional Electoral el año próximo estaremos compitiendo en las elecciones estatales que se realizarán aquí en Quilinarros. Bueno, el motivo de esta reunión es la conferencia de prensa que ofrecerá el licenciado Tirso Esquivel quien dará los pormenores de lo acontecido ayer en Puerto Morelos en su domicilio y como siempre estará puntualmente respondiendo a sus preguntas de acuerdo a las condiciones que también se hagan esta serie de preguntas. Él es precandidato del partido Fuerza por México a Puerto Morelos y por ende está aquí en la sede que es la que se le abre todas las puertas a los que son precandidatos y posteriormente cuando reciban su constancia serán candidatos. Los dejo en la voz del licenciado Tirso Esquivel quien despejará todas las dudas que tienen ustedes. Gracias por su asistencia. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias señores de los medios de comunicación del estado de Quintana Roo. Agradezco a mi partido, agradezco al presidente de mi partido Fuerza por México, al presidente Mauricio acompañarme en esta rueda de prensa. También agradezco a la presidenta del partido de Fuerza por México en Puerto Morelos, a Brisa Esmar, acompañarme en esta rueda de prensa. Quiero decirles que el día de ayer a las 11.20 de la mañana me encontraba en mi domicilio en Puerto Morelos con mi familia, con mi esposa y mis hijas y llegaron 30 elementos fuertemente armados de la Fiscalía General del Estado llegaron con esta orden de cateo que emite un juez de solidaridad, emplea del Carmen esta orden de cateo ¿Es la número que es? Ahorita le digo, chiquita. Dicen, orden de cateo emitida en la audiencia de fecha 10 de abril del año 2021 dentro de la carpeta auxiliar 41-2021 iniciada por el delito de homicidio esta orden la emite Manuel David Montoya Absalón acá está y es el juez de solidaridad llegaron y esta orden de cateo dice claramente que pueden sustraer de mi domicilio equipos de cómputo pueden sustraer lo que son archivos digitales, electrónicos, los USBs y también archivos financieros acá lo dice claramente y justamente entraron los elementos de la Fiscalía General del Estado revisaron cada rincón de mi casa y sustrajeron de mi casa tres archivos USBs una computadora personal una computadora de laptop personal y un iPad de mi hija de 10 años quiero decirles que no me permitieron abrir esos archivos USBs delante de ellos se llevaron toda la información y yo por eso le pido a la Fiscalía General del Estado que se conduzca con ética conforme a derecho que cuando se vaya a sustraer la información de mi computadora personal y de los USBs me permita en mi garantía de audiencia estar allá presente y que se me respeten mis derechos humanos y le pido una disculpa a todos mis vecinos por este gran escándalo que se generó en la colonia donde vivimos llegaron 30 elementos fuertemente armados 30 elementos de la Fiscalía llegó la Guardia Nacional híjole o sea un exceso de autoridad ¿para qué? para catear una casa una casa donde estábamos mi esposa mis hijas y estaba una señora que trabaja con nosotros imagínese este exceso pero bueno entendemos que también las autoridades están haciendo lo suyo nosotros hemos colaborado en todo momento con la autoridad estatal queremos que se esclarezca el homicidio de Ignacio Sánchez en Puerto Morelos porque es un homicidio que lastimó a toda la sociedad de Puerto Morelos pero no solamente el de Ignacio Sánchez quien también queremos que se esclarezca el homicidio de Rodolfo Hernández alias el popo quien también el popo que también era parte del gabinete de Laura Fernández y que también se esclarezca la balacera que se emitió a otro funcionario de Laura Fernández de nombre el pingüino que estaba escrito a Nacho Sánchez eso fue hace aproximadamente un año y también la balacera al hermano de Nacho Sánchez quien es Darío Sánchez alias La Besia en Leona Vicario todas las cuestiones de inseguridad que están pasando en Puerto Morelos queremos que se esclarezca y también también que intervenga la autoridad federal le pedimos al gobierno federal a la Fiscalía General de la República que intervenga porque todos estos hechos pues van más allá de un simple homicidio no es posible que esté pasando esto en un lugar que es un paraíso Puerto Morelos tiene cinco años de haber sido creado municipio y miren la inseguridad que estamos viviendo miren la zozobra la gente tiene miedo no se le escucha a la población no es posible que destruyan un parque sin escuchar al pueblo sin escuchar las voces de los ciudadanos no es posible que endeuden a Puerto Morelos con 720 millones de pesos para construir un palacio municipal millonario no es posible cuando lo que necesita el pueblo de Puerto Morelos es un hospital como un municipio no tiene un hospital la gente se muere porque no puede llegar a atenderse a los hospitales de Cancún y de Playa del Carmen ¿qué está pasando en Puerto Morelos? por favor por favor ayúdenos señor gobernador ayúdenos a investigar y esclarecer estos hechos ayúdenos para que la Fiscalía General del Estado actúe conforme a derecho y persiga todas las líneas de investigación ¿cómo es posible que esta señora Laura Fernández de manera irresponsable de manera irresponsable haya tratado de incriminarme en un homicidio donde Tirso Esquivel es totalmente inocente yo puedo ver a todos los quintanarruenses a todos los portomorelenses los puedo ver a la cara con la frente en alto soy un hombre de familia soy un hombre de valores un hombre que ha luchado por los derechos humanos que así como ustedes también tuve la oportunidad de ser reportero que he trabajado desde niño he trabajado en una fábrica de horchata en una carnicería en la Comisión Federal he trabajado y me ha costado mucho salir adelante y hoy se nos presenta una oportunidad de ser precandidatos a la presidencia municipal de Puerto Morelos y no nos vamos a desistir de este proyecto a pesar de que nos han intimidado personas de alto nivel nos han pedido que nos bajemos y por eso yo estoy muy agradecido con nuestro partido con nuestra casa que nos mantiene sólidos en la precandidatura estoy a sus órdenes señor María Cristina de la Cruz Marquez noticias se te ha mencionado a ti que tú le amenazaste de muerte tú y el líder del verde de Puerto Morelos a Nacho Sánchez esa es una cuestión la otra que todo mundo ha puesto en juicio duda el origen de tu de tu fortuna se dice que de pronto te volviste multimillonario millonario la otra es que ayer tú no estabas en el cateo pero tu hermano sí y ahí estuvo lanzando una serie de amenazas que les iba a romper su mamacita a no sé quiénes entonces ese tipo de cosas como que en vez de ayudarte vienen a empallar todavía más tu figura como tu condición de candidato a presidente municipal por este por este partido la otra pregunta es piensas renunciar a la candidatura o te vas a mantener en firme y tú culpas específicamente con lo dicho ayer en tu videoconferencia o tu videomensaje a la hora fernández piña la candidata a diputada federal del verde ecologista y morena como la responsable de este asesinato o ella estaría excluida de cualquier sospecha gracias cristina yo pido a las autoridades federales y a las autoridades del estado que investiguen a todas las personas que estaban cerca de Ignacio Sánchez empezando por Laura Fernández claro por todos los funcionarios del gabinete municipal por el secretario de seguridad pública por todas las personas que estaban dándole protección a Nacho Sánchez que le llevaban su agenda política que le hacían sus reuniones que le financiaban su pre-campaña todos ellos tienen que ser investigados ellos sabían en qué lugar estaba a qué restaurante se iba a mover con qué personas se iba a reunir la pregunta es tú estás responsabilizando a Laura Fernández permíteme que contestes por favor es que eso ya lo dijiste ayer ayer dijo eso es un mensaje esa es la pregunta la pregunta es específica a ver contesta a lo que te preguntan ayer porque ya ayer que te dejen de estar ahí este a ver la pregunta es porque tú eso lo declaraste ayer ayer a ver tus bonitas silencio señores por favor silencio ya lo dijiste ayer ya lo publicamos yo no vengo a sabotear nada ya lo dijiste ayer la pregunta es específica por favor por favor por favor esto fue una conferencia para reporteros no para la porra vamos a conducirnos con visionarismo por favor la autoridad la autoridad estatal y la autoridad federal tienen que determinar quien es el responsable o la responsable del homicidio de Ignacio Sánchez yo pido que se investigue a todas las personas a todos los funcionarios que estaban cerca de Nacho eso es lo que yo pido y que la autoridad esclarezca este homicidio que nos duele a todos los postumorelenses dice otra pregunta ¿ha estado diciendo que te amenazaste a Nacho Sánchez hubo amenazas o no a Nacho Sánchez de su parte Laura Fernández Piña se va a salvar de la cárcel sí o no perdón Laura Fernández Piña se va a salvar de la cárcel sí o no por toda la corrupción de cuatro años y medio ha hundido en la deuda al municipio de reciente creación la inseguridad es terrible ella se puede salvar o no de la cárcel y que hemos cometido todas estas situaciones de corrupción yo voy a decir algo señores los libros de Puerto Morelos están abiertos se tiene que hacer una auditoría a Puerto Morelos las autoridades del estado tienen que investigar si se han aplicado los recursos públicos debidamente si ha habido corrupción si ha habido responsabilidad y las mismas autoridades que fueron a catear mi casa también tienen que investigar si se han desviado recursos públicos de Puerto Morelos y son las mismas que van a decir si la señora cometió algún delito si cometió peculado si es responsable o no eso lo tiene que hacer la autoridad Nelson nada más para saber soy Santiago Hernández de Bala Noticia y otro medio locales nada más queremos saber si de los 50 mil pesos que ganabas al mes alrededor en Puerto Morelos durante los 3 o 4 años que estuviste apoyando ahí también en Puerto Morelos fueron casi alrededor de unos 3 millones de pesos más o menos que podrían haber estado pero tu casa vale más de 3 millones de pesos y aparte de eso también tienes un por ahí un este bueno una investigación que se le abrió al tiburón al de los rusos y por ahí te ponen a que también tienen una relación con esa persona que comentas de eso si yo comento que además de mi trabajo que ejercía en el municipio de Puerto Morelos como secretario de desarrollo urbano también tengo una escuela una escuela en Playa del Carmen y una escuela en Chetumal desde hace mucho tiempo y tengo una constructora soy una persona de trabajo que he trabajado desde niño ya tuve la oportunidad de ser diputado por Quintana Roo fui diputado en la decima quinta legislatura y ciertamente de este señor de la mafia rumana ciertamente ellos se reunieron en Palacio Municipal con Laura Fernández le presentaron un proyecto porque van a construir querían construir un desarrollo en un terreno que tienen allá de mil hectáreas y el terreno está enfrente del rancho de Laura Fernández son vecinos allá estuvieron pero el reloj que te regalaron del reloj Rolex que reloj miren no tengo ni un reloj una pregunta para Mauricio de Cosa por México yo estoy viendo que Quintas Esquivel ya está por atacar simplemente es si no es una provocación por parte del gobierno porque él no debería presentarse en la de electoral no será una provocación para bajarlo de la candidatura o igual por el tema jurídico es bajarlo ¿cuál sería la postura de Mauricio Espinoza y de Cosa Político? Buenas tardes a todas y a todos en cuanto a tu pregunta nosotros como comité estatal y presidente del partido si quisiera hacer la aclaración también de hay una revista entidad 32 que sacó que supuestamente se iba a bajar al precandidato eso es una falsedad el precandidato sigue firme con nosotros estamos esperando su registro y por tanto nosotros como comité como partido nos mantenemos al margen de las investigaciones de las autoridades y con el apoyo a nuestro candidato ¿será que Fuerza Músico está teniendo mucho poder contra los partidos políticos y obviamente los candidatos que tienes han sido bueno en ese sentido no me refiero a Quiso a Quiso hace un incómodo por parte de Laura pero los demás candidatos no serían afectados también pues mira somos incómodos para muchos porque somos un partido nuevo que venimos con muy buenos candidatos y venimos con muy buenos perfiles y venimos a ganar somos incómodos para muchos Mauricio este sábado también nos dieron a conocer de que denunciaron a María Elena Elmelinda por utilizar las vacunas nosotros le están pegando también otra vez a ella junto con Laura paga millones a los discrimientos de comunicación para ser cómplices de ella ya se puso ya se puso una queja en contra de Melinda justamente por estar haciendo esos actos que no debería de hacer y ya se ya se publicó la misma hay muchas denuncias hay siete hay once denuncias en contra de ella si te confirmes por toda la tigris ya logrado con su casita blanca con placas etcétera también ustedes estarán realizando esa situación todas aquellas irregularidades que cometan los candidatos ya hagan actos que no deben de hacer los vamos a reportar me preguntaba si esta situación no va a afectar a la campaña sobre todo por los ataques que está recibiendo los candidatos no temen ustedes no debe de afectarnos nosotros seguimos firmes en lo que estamos y cada candidato tiene que seguir haciendo su trabajo y nosotros como comité seguiremos supervisando que se hagan las cosas como debemos comisario el quinto poder yo creo que cuando un juez de control da una orden de cateo porque tiene ciertos fundamentos no lo hacen nada más porque si estarán relacionando con lavado dinero con mal uso de recursos públicos déjame decirte que en el área donde yo estaba no se manejaban recursos públicos o sea era un área donde se daban licencias de construcción pero no se manejaban recursos públicos todos los recursos los manejaba la tesorería hay un tabulador en la ley de hacienda que no te puede salir allá porque el tabulador te dice cuántas sumas se cobra por cada permiso y no lo cobramos nosotros eso lo cobra lo cobra la tesorería municipal y quiero decirles señores que mi declaración patrimonial pues está allá para que se revise quiero decirles que Tirso Esquivel es un hombre de trabajo y que no me voy a desistir que a pesar de que no quieren que empiece la campaña todas estas cuestiones son indicios de que quieren evitar que Tirso Esquivel arranje su campaña el 19 de abril como todos los candidatos que permitan que haya una competencia democrática que no quieran judicializar algo una elección no es posible o sea eso es que no se va a dejar intimidar porque no me voy a dejar intimidar porque soy una persona de bien una persona que puedo ver a todos los quintanaruenses a la cara una persona que ha luchado por los derechos humanos de los niños de las niñas de las personas adultas de los de los obreros que han sido explotados y vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto ¿en qué calidad estás ahorita Tirso? porque yo entiendo que hay un a ver yo entiendo que hay una experiencia pues sí pero es que no me ha contestado no me ha contestado tú estuviste casi 5 años como director de desarrollo urbano en Puerto Morelos sí ahí se manejan muchas cosas por ejemplo que tu casa vale 3 millones y medio y que eso no te hubiera permitido en cuanto del director de desarrollo urbano tener tanto dinero entonces luego entonces eso se pues estaría con una sospecha de los jueces de control o de las investigaciones trabajé 5 años en el juzgado tercero de distrito federal trabajé 3 años como subcontralor jurídico del municipio de Benito Juárez fui diputado de la decima quinta legislatura de Quintana Roo y fui segundo visitador de los derechos humanos he trabajado desde que tengo 10 años tengo mis escuelas desde hace más de 10 años Tirso Esquivel es un hombre de bien Tirso Esquivel ha trabajado y se ha ganado cada peso con el sudor de su frente o sea que a través de desarrollo urbano pudo tener los rusos bueno perdón una última pregunta compañeros por favor señorita Tirso te sientes un perseguido político temes por tu vida miren por esta irresponsabilidad de señalarme si definitivamente he recibido amenazas mi partido pidió a la autoridad electoral al YECRO pidió que se me asignaran allá protección porque hemos recibido amenazas tanto Tirso Esquivel como mi esposa mi familia y por eso también le pedimos al presidente de la república que nos ayude el presidente dijo que a todos los candidatos les iba a dar seguridad para que pudieran caminar las calles con toda seguridad y que no sean sometidos o amenazados por el crimen organizado nosotros pedimos esto y les digo una cosa no me siento perseguido político pero no se vale lo que hicieron en mi casa no se vale no se vale que hayan llegado 30 30 policías fuertemente armados que ha llegado la guardia o sea yo le pido una disculpa a mis vecinos no se vale esto no se vale actuar con tanta prepotencia no se vale por eso le pedimos también al señor gobernador que nos ayude que intervenga el señor gobernador con el fiscal general del estado para que se esclarezca esto para que este proceso se lleve conforme a derecho para que haya una ética profesional para que se escuche también la voz de todos los portomorelenses y para que se esclarezca no solamente el homicidio de macho sánchez todos los homicidios que han ocurrido en portomorelos y que han generado un clima de miedo un clima de incertidumbre en la población de portomorelos tirso tirso tú eres tu abogado cuál es tu situación legal cuál es tu situación legal estás tan parado en qué posición cuál es tu situación legal tirso cuál es tu situación legal tirso porque si una cosa es que no estuviste ayer en el cateo la cuestión es para los que no sabemos de derecho cuál es tu situación legal en este momento si ya compareciste en la fiscalía como sospechoso del asesinato cuál es tu situación legal en este momento pregúnteselo a la fiscalía yo quiero decirles que soy abogado y voy a proceder conforme a derecho voy a proceder conforme a derecho porque tampoco se vale esto no estás amparado Cristina ¿para quién estás trabajando? para quién medio estás trabajando no estás amparado no estás amparado les agradecemos mucho compañeros gracias oye Mauricio el caso de Hannitz ¿qué va a pasar? el caso de Hannitz ¿qué va a pasar? el caso de Hannitz